¡Queremos descansar! ¡Estamos cansados de filmar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¿Qué onda, juguetones? Pensé que éramos amigos. ¡Tú no nos respetas el tiempo de trabajo! ¡Tú nos haces trabajar y no nos dejas en nuestro lugar al finalizar la filmación! ¡Estamos cansados! ¡Wow! ¡Ok! 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 Creo que voy a tener un problema grave. Mis juguetones tienen que estar muy felices porque si no, voy a estar en problemas. Ok, juguetones. Necesitamos arreglar. ¿Qué necesitan? Nosotros pedimos horarios de trabajo, momentos de descanso y que al finalizar la filmación nos dejen en nuestro lugar. Ok, ¿considera lo hecho? Voy a garantizar sus derechos. Derechos. Todos los tenemos pero a veces no lo tenemos tan claro. Hoy vamos a conversar sobre tus derechos. Esto mientras mis juguetes hacen cámara porque me lo pidieron. Los derechos de la niñez son particularmente los más hablados porque los niños, niñas y adolescentes somos un grupo vulnerable. Ahorita vamos a hablar de ello. Oye juguetín, dale play al clip que dice Amelia Narra Derechos MP4. Sí, sí, sí. A ese, por favor. El Código de la Niñez y Adolescencia tiene como fin proteger y garantizar el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes del Ecuador dentro de un marco de libertad, dignidad y equidad conforme a los principios fundamentales. Los derechos fundamentales son Derecho a la igualdad sin distensión de raza, religión o nacionalidad Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental, socialmente sanos y libres Derecho a tener un nombre y nacionalidad Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas Derecho a la educación gratuita y atenciones especiales para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad Derecho a la comprensión y amor por parte de las familias y la sociedad Derecho a divertirse y jugar Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro Derecho a ser protegidos contra el abandono y trabajo infantil Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todos Así como cuida mis juguetes, es deber de la sociedad cuidar de nosotros Después de todo y sin ganas de sonar trillada, somos los adultos del futuro Nosotros merecemos buen vivir En la constitución del Ecuador se define el buen vivir como el goce efectivo de los derechos de las personas En armonía con la naturaleza El respeto a la dignidad humana y mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades En el grupo de las niñas, niños y adolescentes, la constitución del Ecuador dice expresamente que Gozarán de los derechos comunes del ser humano además de los específicos de su edad En particular se agregan los siguientes derechos Desarrollo integral, integridad física y psíquica Identidad, nombre y ciudadanía Tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria Participación social Respeto de su libertad y dignidad Y ser consultados en los asuntos que les afecten La acción de convivir significa compartir ya sea un espacio, costumbres, valores, experiencias o actividades En conjunto con otras personas Por ejemplo, miren a estos juguetes en su primer día Bueno, hoy le tocaba a alguien limpiar la caja de juguetes Recuerden que hicimos el horario para que estas cosas no pasen Sí, me tocaba a mí, perdón, me quedé dormida hoy, pero ya tengo listo todo Esto comprende declaraciones que reúnen normas de convivencia Las cuales son previamente discutidas, pactadas y aceptadas Por el grupo de personas que conformen la comunidad dentro de la cual se respetará el acuerdo O por aquellos que estén a cargo de mantener el orden dentro de la misma Los acuerdos de convivencia dictan actitudes y acciones que deben ser seguidas por los miembros de una comunidad Por ejemplo, estos juguetes Bueno, pero yo no quiero ir a descansar Yo quiero jugar a las luchitas Bueno, entonces, pero ¿qué tal te parece si es que somos seis juguetes? Tres de nosotros se van a descansar y los otros tres van a jugar a las luchitas Ok, acepto Se necesitan normas de convivencia para poder asegurar que los derechos de nosotros, los niños, niñas y adolescentes No se vean vulnerados y los deberes de cada uno no se vean burlados En este sentido, cabe destacar que toda la comunidad escolar debe conocer bien los derechos y deberes de cada uno Para evitar problemas y conflictos Con las normas de convivencia escolar se pretende que los profesionales docentes, profesionales no docentes, alumnos e incluso los padres y madres Desde los hogares sepan qué deben hacer, cómo deben comportarse y qué es lo que deben hacer a cada momento determinado Es decir, todos camellamos para que nuestros derechos estén bien bonitos y protegidos Las normas de convivencia están plasmadas en los documentos internos de todos los centros educativos Pero será deber del mismo centro y de cada maestra y profesor transmitirlo a las y los estudiantes Y a las familias para que de este modo puedan saber cómo comportarse uno mismo y ante los demás en el centro escolar Aunque las normas de convivencia nos ayudarán a resolver problemas y conflictos, siempre pueden ocurrir Cuando existe algún tipo de conflicto en la escuela es conveniente que todas las partes interesadas se involucren En una búsqueda de soluciones donde todas las partes puedan salir bien situadas Le voy a hacer zoom a este pizarrón para explicar otra cosa muy importante sobre la convivencia Es importante que tanto padres, madres como maestros y maestras se esfuercen para mantener una buena comunicación Ya sea a través de tutorías como de otra forma Ya que esto ayudará enormemente a los alumnos y alumnas Además, es una forma de poder atajar los problemas antes de que se vuelvan insostenibles Es importante que todos tengamos claro lo que necesitamos para lograr una buena comunicación y comprensión sobre nuestros derechos Primero, comunicación Si no nos comunicamos entre nosotros, es muy complicado poder tener un ambiente propicio para el desarrollo de nosotros los niños, niñas y adolescentes ¿Y qué creen que es absolutamente excelente para que los niños, niñas y adolescentes nos desarrollemos de manera espectacular? Sí, un ambiente sano Y si no me creen, miren lo que le pasó a mis juguetines por irse a jugar junto al escape de la moto del vecino Debimos hacerle caso a Amelia, el smog nos liquidó ¿Pero qué crees tú? Pregúntales a tus amigos si es que el ambiente sano es ideal para poder crecer mejor Es decir, un ambiente de calma, sin violencia, un ambiente de amor y comunicación y respeto Capaz ellos tienen una percepción diferente Y ahora vamos con un dato curioso ¿Sabías que en muchos países el 1 de junio se celebra el Día del Niño? Y el 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña Y reconocer los derechos de las mismas, los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo Así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos Fin del dato curioso Derecho a la igualdad sin distinción de raza, nacionalidad o religión Derecho a una protección especial para crecer física, mental y socialmente sana y libre Derecho a tener un nombre y nacionalidad Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas Derecho a una educación gratuita y con atenciones especiales para poder ver la película que yo quiera Bueno, eso ya te lo inventaste pero te lo voy a dejar pasar Bueno, así como estos juguetes se van entendiendo esta explicación y han reclamado justamente por sus derechos Espero que ustedes también hayan aprendido algo nuevo Recuerden, estar informado siempre va a ser mejor que hacer cosas sin conocimiento de lo que puede pasar Además, siempre edúquense respecto a todo, hablar con sus padres y madres y ser empáticos siempre Yo por mi lado confío en ustedes y sé que harán lo correcto en todo momento Recuerden que sus derechos son muy valiosos y sus sentimientos también No dejen que nadie los subestime Bueno, me despido por hoy Me voy a hacer un nuevo corto, estoy súper emocionada Así que, ¡bye! ¡Gracias!